No me lo puedo creer. Max, ¿os estás cepillando a bombón? ¡Madre mía! ¿Pero qué habéis hecho? Esto es vivir con huskies, chicos. Esto es vivir con huskies. Max, ¿qué has hecho? Ven aquí, a ver. ¿Qué has estado haciendo hoy? ¿Has cepillado a bombón? ¿Has estado cepillando a bombón? ¿Con los cepillos de tu tienda? ¿Sí? ¿Estabas peinando a bombón? ¿Tú lo ves normal? ¿Quién va a recoger luego todo esto? Dime, ¿quién? No, Mariana, no.